Ahora vamos a hablar de una colección que sale por Semana Santa sobre los hombres y mujeres de la iglesia. Una colección de tres libros de la cual queremos conocer todos los detalles. Para ello invitamos al director de la colección, Bernardo Neri Farina. Un placer tenerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Feliz de estar con este trigo tan talentoso con el que ya tenemos un contacto permanente a través de los libros. Entonces esperemos seguir teniendo más contactos durante mucho tiempo. La verdad que sí. Profesor, un placer recibirte. Nos trajiste dos de estos tres libros que forman parte de la colección. Y cada uno de ellos tiene su magia. A ver, contanos cuál es el enfoque de cada uno de estos tres libros, por favor. Estos tres libros forman parte de la tecnología que llamamos los libros de Semana Santa. Hablamos de los hombres y las mujeres de la iglesia. De los papas, los santos y las santas. El primer libro es la historia de los papas de la iglesia. Están todos los papas reconocidos por la iglesia católica. Porque sabrán que hubo papas que no fueron tales. Y hubo inclusive una mapisa, la mapisa Juana, que está dentro de un cono de leyendas. Y bueno, esta es una historia de los papas desde el comienzo, desde San Pedro hasta Francisco. Y hay historias apasionantes. Los papas, en los primeros tiempos, eran seres muy perseguidos, desde San Pedro, que fueron casi todos mártires, hasta que después, con el tiempo, llegaron a convertirse en verdaderos poderes temporales en el mundo entero. Y a través de la historia de los papas vemos la evolución de la iglesia católica como un verdadero poder en el mundo. Después tenemos los santos célebres, que elegimos, es imposible hablar de todos los santos en un solo libro, y elegimos algunos santos bien llamativos y conocidos, y algunos no tanto, a través de los cuales también vemos la progresión de la historia de la iglesia a través del tiempo. Santos célebres, historia y leyenda. ¿Por qué? Porque al comienzo de la era cristiana, donde hay varios santos reconocidos, hay muy poco basamento histórico, y mucho se basa en la leyenda. Inclusive hay santos que siguen siendo venerados, y no figuran en el martirologio católico, pero siguen siendo venerados, y siguen estando ahí, y bueno, ¿quién les quita del fervor popular? Son breves biografías, entonces, profe, las que vamos a encontrar en cuanto a los santos, por lo menos, ¿verdad? Que tienen como un, al menos dos páginas, ahí, Santo Domingo, por ejemplo, al menos dos páginas donde te cuenta un poco, desde sus inicios, ¿verdad?, hasta convertirse en santo, que es lo lindo y lo interesante. Sí, sobre todo, hay santos que marcaron muy fuertemente la historia, no solamente la iglesia católica, sino la historia de la humanidad. Por ejemplo, los santos que crearon las grandes congregaciones, que después fueron muy importantes, como San Francisco de Asique, que crearon los franciscanos, San Ignacio de Loyola, que crea los jesuitas, en una época muy dura, de sisma cristiano, de la reforma protestante, y los jesuitas entran a formar parte de la contrarreforma, para, digamos así, entre comillas, pelear en la influencia de lo que estaba significando Martín Lutero, por ejemplo, en eso. Después está la historia de San Juan Bosco, que es un santo, uno de mis santos predilectos, porque es el que fundó la congregación salesiana, y es un santo que se dedicó mucho a la enseñanza, y un santo que nos enseñó que se enseña mejor con la alegría. Los salesianos se caracterizan por la alegría, y don Juan Bosco impuso esa modalidad de la educación con la alegría. Es espectacular, estoy viendo que está en un orden cronológico sensacional, y mucha gente se pregunta, ¿por qué el Papa Benedicto XVI, por ejemplo? Y claro, porque hubo 15 otros benedictos, y va relatando la forma cronológica del periodo que estuvieron, de algunos aspectos importantes durante su papado, y al mismo tiempo lo que destaco es que algunos de los papas utilizaban su propio nombre, y otros en cambio utilizaban otros, ¿verdad? Sí, sí, pocos utilizaban su nombre, y pasa que los papas que vinieron después querían rendir un homenaje a los anteriores. Exacto. Entonces tomaban esos nombres anteriores y se ponían un número. Pero hay casos así muy raros, por ejemplo, San Esteban, San Esteban, que fue el primer Papa Esteban, murió antes de asumir. Entonces el siguiente Esteban, no sabía si era uno o dos. Se lo conoce como Esteban uno y dos. Ah, mentira, uno y dos. Sí, estaba ahí. El siguiente es Esteban tres o cuatro. Y así empezó siendo. Buenísimo. Y seguían insistiendo ponerse el nombre de Esteban, pero no sabían qué número de Esteban era. Fantástico. Y el tercer tomo es sobre nuestras santas. ¿Hay alguna que tenga una historia peculiar que quieras compartir? Mira, en el tema de las santas sí hay una cantidad inmensa de leyendas que rondan alrededor de ellas. Y sobre todo en los tiempos romanos, en la iglesia católica, fue muy perseguida, hasta que vino Constantino, el emperador Constantino, y a instancia de su madre, Elena, que después se convierte en Santa Elena, Constantino termina con la persecución a los cristianos y él mismo se vuelve cristiano y termina siendo santo el emperador romano. En esa época romana, antes de Constantino, se perseguía muy fuertemente a la iglesia y a los cristianos, y sobre todo a las cristianas. Muchas de esas cristianas al comienzo hicieron votos de castidad. Y en aquel tiempo se acostumbraba a casar a las niñas, a los 12, 13 años, a casarlas con un hombre poderoso. Y muchas de estas niñas se negaban a entregarse el matrimonio. Porque habían hecho el voto. Porque habían hecho un voto de castidad permanente. Y eran atormentadas y eran casi todas martirizadas. Y hay una historia tremenda de varias santas en ese aspecto. Y después están las santas que después se convirtieron en doctoras en la iglesia, que rompen con la tradición masculina, como Santa Teresa de Jesús. A ver, después Santa Catalina de Siena, que son doctoras de la iglesia. Santa Teresa de Jesús es una de las más grandes poetas de la historia universal. De ahí nace la famosa frase, de uno de sus poemas nace la famosa frase, solo Dios basta. Si ya saben dónde aparece esa frase. Qué interesante. Ahora, ¿cuándo empieza a salir el primero de estos tres libros? En los papas sale este domingo, que es domingo de Ramos. El domingo de Pascua sale el de los santos célebres. Y en la octava de Pascua salen las santas célebres. Y después vamos a seguir con otras colecciones ya próximamente. Qué lindo. Son bien breves también, que es lo lindo. Para leértelo en un día, en un fin de semana, rapidito. Miren lo que son, son libros breves, pero con un contenido riquísimo para tener sí o sí. En la biblioteca de casa está re bueno. Qué genial. Sí, realmente. Y dentro de pocos días ya, casi dos semanas, tenemos la siguiente colección. Y les anuncio ya, que se llama Clásicos Textos Íntegros. Comienza con una de las novelas más importantes de toda la historia. ¿Cuál? 1984 de George Orwell. ¡Qué genial! ¡Qué bueno! ¡Híjole, te vamos a tener de vuelta entonces muy prontito, profe! Sí, con un estudio mío, con una introducción. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Que los electores de ABC disfruten de esta colección que está realmente imperdible y que empieza a salir con el diario este domingo. Gracias por la visita, profe. Gracias a ustedes.